Ya la tenemos a Pia Yecora con nosotros, Reina Nacional de los Estudiantes Pia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, contame qué se siente volver aquí al Sábado Estudiantil. No sé si has tenido la oportunidad en los dos años anteriores, porque viste que no se estuvo haciendo. No sé si en el 2019 sabías algo, porque ahí todavía no eras nada, no eras reina todavía. La verdad que soy muy contenta de poder vivenciar un Sábado Estudiantil. Es la primera vez que estoy en uno. Bueno, pues el año pasado y anterior por pandemia no hubo. Y después ya era muy chica. En mi colegio tampoco participa. Así que bueno, estoy muy contenta de poder vivenciar y ver y conocer qué es lo que hacen los chicos. Te agruparon las mascotas, ahí te encerraron, te alentaron, todo, re lindo. Me encanta, la verdad que bueno, es todo nuevo, así que estoy experimentando esta parte de la fiesta que no conocía. Bueno, ¿cómo ves este marco de los chicos? ¿Cómo los viste con este entusiasmo, me imagino, para iniciar esta fiesta de los Estudiantes después de la pandemia? No, la verdad que muy entusiasmados, porque bueno, como todo, volvió a la fiesta, a su fiesta tradicional como siempre fue en los años anteriores. Y la verdad que todos muy entusiasmados por poder participar y mostrar lo que es esta fiesta realmente. Bueno, ¿tuviste la oportunidad de viajar por la Argentina, de dar a conocer la fiesta de los Estudiantes, conocer otras fiestas? Así es, conocí la fiesta de la Vendimia y después hicimos una gira por el litoral, que pasamos por Chaco, Corrientes, Misiones, y bueno, estuvimos ahí promocionando esta fiesta. Bueno, dame un segundito, voy un ratito con el bachillerato 16 y volvemos con Pía. ¡Tiempo para los duendes! Bueno, bachillerato número 16, los duendes de Hueico acaban de hacer su pasada. Bueno, Pía, estábamos hablando un poquito de esto, ¿no?, de la experiencia de ser reina nacional de los Estudiantes, que te ha llevado a conocer el país. Y lo lindo que tiene esta fiesta, que se diferencia de otras, es la amistad, ¿no?, y la energía de los jóvenes. Sí, bueno, la verdad que eso es lo que creo que caracteriza esta fiesta, la frescura que sea en septiembre, la energía de los chicos y todo lo que se vive en equipo y el compromiso y el compañerismo que se vive es increíble. ¿Cómo te ves para septiembre? La verdad que muy bien, muy ansiosa y con expectativas de conocer parte de que no pude vivir el año pasado, así que muy ansiosa. Bueno, Pía, muchísimas gracias por estar, por tomarte un ratito de venir acá con nosotros a charlar, a que la gente también pueda escucharte un ratito. Y bueno, que sea una linda fiesta de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, allí estaba entonces Pia Jécora y nosotros vamos a la tribuna con el Jean Piaget.